Hola, soy Marisa Abejar y os recuerdo mi horario de firmas de la novela La Casa de los Bucifijos. Esta tarde estaré en la Plaza de la Vila, de Badalona, a las 6 de la tarde. Mañana estaré a las 12 filmando en Francesc Laire, número 6, en Badalona, a las 12. Por la tarde me podréis encontrar firmando en la Rambla, en el stand número 10 de Barcelona. Y luego finalizo en el Magic, que está aquí, a las 7 de la tarde y firmaré La Casa de los Bucifijos y mi primera novela también, El Cielo de los Perros. Muchas gracias.